Fiscalía imputará cargos Angélica Monsalve por corrupción. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que la fiscal delegada ante los jueces del circuito Angélica María Monsalve Gaviria se encuentra en el centro de una investigación toda vinculada con actos de corrupción. La acusación se basa en la presunta solicitud de dinero realizada a través de un intermediario con el propósito de alterar el curso de una investigación que estaba bajo su supervisión en el año 2022. Según la Fiscalía, existen pruebas sólidas que sugieren que Monsalve buscó obtener recursos económicos para influenciar el resultado de una investigación en curso. Estas acusaciones llevarían a que un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción presente formalmente cargos por el delito de concusión ante un juez de control de garantías en Bogotá. La Fiscalía ha expresado su compromiso con garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio y las funciones de los servidores públicos, y en este contexto no dudó en actuar de manera contundente contra cualquier indicio de corrupción. La institución sostiene que la integridad de sus funcionarios es fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. La Fiscalía General de la Nación avanza con determinación en las acciones investigativas que garanticen transparencia y legalidad en el ejercicio de las funciones que le asisten a los servidores de la entidad. En ese sentido, fueron recopilados elementos de pruebas suficientes para inferir que la fiscal delegada ante los jueces del circuito, Angélica María Monsalve Gaviria, solicitó en el 2022 a través de un tercero dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a su cargo de su despacho, expresó. Las acusaciones de solicitud de sobornos para manipular el resultado de una investigación han generado un debate por negocio sobre la integridad de los funcionarios judiciales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sistema de justicia. Además de la imputación por conclusión, la fiscal Monsalve también enfrentará interrogatorios en relación con presuntas presiones indebidas ejercidas sobre personas vinculadas a una investigación conocida como el carrusel de vehículos blindados. Estas alegaciones de manipulación de testimonios y declaraciones falsas aumentan la gravedad de las acusaciones en su contra. La respuesta de la fiscal Monsalve no se ha hecho esperar. A través de las redes sociales denunció que la fiscalía está favoreciendo a delincuentes de cuello blanco y cuestionó la integridad de la institución. Además sostuvo que los encuentros que tuvo con los candidatos para el principio de oportunidad fueron grabados y que las acusaciones en su contra carecen de fundamentos sólidos. Este caso también tiene ramificaciones políticas ya que Monsalve se vio involucrada en un enfrentamiento con la representante a la Cámara por Bogotá, Katy Jubinao, que le afirmó haber sido grabada sin su consentimiento por parte de la delegada del ente investigador. La audiencia en la que se formalizarán los cargos contra la Fiscalía Angélica María Monsalve Gaviria se llevará a cabo próximamente en el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, donde se espera que se presente la evidencia recopilada en el transcurso de la investigación.